Hola sopla pelotas xdb, aquí está cero, una vez más, para descojonarles la vida jajajaja me parto. Bueno, a lo nuestro, este vídeo será el capítulo 2 de Mario Kart Wii, carreras cojonudas, copa flor de chota xddb, o sea copa flor, lol. Pero antes un par de chistes para joder jajajaja. Se abre el telón, y se ve a una cantante tumbada en el sofá, pidiendo fanta a su madre. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la cantante? Lady Vaga, xdxdxdxdddd. Llega Juanito y le dice a su papa, papa papa, ahí va una cucaracha gay. Y el papa responde, pero como sabes que es gay. Y el hijo responde, porque salió del closet, jajajajaja me parto me violo me descojono xdxdxdddd. Pongo, prosigue y si quieres cuéntate unos chistes xp. Guau guau, oh oh oh, gracias mi magnificencia cero, pues si, contaré un par de chistes xdd. Va Juanito donde su mamá, y le dice mamá, mamá la luz se come, no hijo. ¿Por qué? Porque el otro día papá le dijo a la niñera, apaga la luz y cometela, jajajaja xdx3xp me parto. Había un niño tan feo, pero tan feo, que cuando nació el médico le dijo a la madre, Mire señora, le voy a dar una palmadita, y si no llora esto es un quiste ovárico, xddxppx333 jajajajaja. Bueno, ahora vamos con el video, corre video de mierda. Coño, y yo no puedo ni contar chistes, me cago en mil putas. Mario Kartu y copa flor de chota xdd. Primera carrera, el circuito de mamario xdd, hostias, este circuito es bien cabrón, cuidado con los sobretes vivientes con ojos, y con el perro con forma de bola, les puede cortar la polla a las tetas xdd. Hola putos baby mario, listo para dar por culo. Que gane el mas cojonudo xdd, 3, 2, 1, a darse por culo. Jajajaja, es el circuito de mario, y yo soy baby mario, o sea mario de pendejo, entonces obviamente debo ganar esta carrera cojonuda. Waaah, banana feliz no oro. No ganarás, niñato de mierda, eres un pendejo literalmente, para ganar jajajaja me parto. Pero porque no me chupas mi poña de bebe xdd. Fuera de mi camino macaco retrasado mental. Don quei cabrón enojado, don quei cabrón te violara. Y como piensas hacerlo, si ni tienes polla, jajajaja, primate castrado gilipollas. Waaah, descubrí el secreto de los don quei cabrón, yo irme a la mierda, ajia. Waaah, quien se atreve a detenerme, coño. Pues yo, Luigi, tu hermano gay jajajaja, no dejaré que me ganes cabrón. Caballito, andate a la puta que te parió, mi yo adulto te dijo que eres adoptado joder. Callate, eso no es cierto, soy tu hermano por la mierda, ajia. Chinguen a su puta madre, me tienen hasta el coño, con sus discusiones super pendejas. Oye bitch, me haces un petardo, xd. Que te lo haga el puto de Luigi, es bueno para eso, jajajaja, te jodes. Mierda, tomen bombazo por el culo. Acagan nuestros pobres culos. Jajajaja, putos. Hostias, debo tener cuidado con esos soletes vivientes, me puedo ir a la mierda. Es hora de un caballito. Esta es la última vuelta peloturos. Siiii, excelente, nadie me detendrá. Ves en mi culo de bebé, bola de perdedores, jajajajaja. Waaah, pero mierda, porque nadie hace nada pedazos de caca molida. Cállate puta, estoy viendo a los teletubbies en la tele de mi moto xdd. Me cabrearon, toma concha azul con pinchos por el culo. Nooo, hija de puta, esa fue una jugada sucia, te violaré. Tomasas en todo el auto. Ah, no, ayúdame Chuck Norris. Bueno putón, pero me debes otro favor xdd. Ah, gracias Chuck Norris, no lo olvidaré cabrón. A un lado putos, gracias a Chuck Norris, ganaré mágicamente justo al final, siiii. Pero, what the fuck, como cojones lo hiciste. Jajajaja, fue Chuck Norris puta, solo el tiene el poder para hacerme ganar siempre xdd. Waaah, tramposo de mierda, me cago en tus muertos. Segunda carrera, el molcojonudo, puta madre, aquí pueden encontrar desde putas, hasta la cura del SIDA xdd. Y cualquier otra mamada que se les ocurra, pero, cuidado todo es muy caro, así que se joden xp. Que gana el más cojonudo xdd. 3, 2, 1, a darse por culo. Wiii, cuando acabe la carrera, me compraré unas putas, para ya saben que, pero encima de la moto, siiii, será flipante. Mujajaja, pero, no seas pendejo, ups, pero si ya lo eres xdd, me parto. Maldito lagarto color moco, deja de romperme mis cojones de bebé, cabrón. XD xdb, me la pelas niñato con exceso de hormonas, te jodere tanto como quiera, porque soy el pinche Rey Bowser, y todos me agarran la cola, mierda, quiero decir me agarran mi polla de lagarto xp. Mujajaja, no será que tienes el mismo problema que ese primate castrado de Donkey, cabrón, o no? O sea eres el puto Rey Bowser, jajajaja, me desuego. Esto oro. No nada de eso, si tengo polla, es que no se me nota, nada más, joder. Mujajaja, por estarte jodiendo, me hice mierda con el auto, hostias. Como oro, pues yo me hice concha con dos autos, seré gilipollas. Aia, quien se corrió en la pantalla, no veo una mierda, aia. Ups, perdona cabrón, es que, me estaba metiendo el semáforo por la concha, digo digo, se volcó un camión con petróleo xdd. Pero, me cago en ti, puta latitud, ten más cuidado, estás peor que la bitch, coño. Aquí viene un, saltito, yupi, bananas felices jodedoras, el mejor ítem del juego, jajajaja, xd. Joder, que está bueno Bambi el dinosaurio, me gustaría conocerlo. ¿Qué? Mierda dices, maldito homosexual, porque mejor no te pegas un tiro en las bolas, puto. Uiii, mejor termino esta carrera cojonuda rápido, me tienen las bolas llenas estos subnormales. Salto friki mega flipa, uaaaaa, soy más enano que antes, mierda. Eso te lo ganas por tratarme mal, maldito pendejo. Puto homosexual cojonudo, ven a chaquetearmela, a dos manos. Da igual, de todas formas ganaré esta carrera que me tenía hasta la polla. Por último, un infaltable, caballito. ¿Qué te crees gilipollas? Aún te falta una vuelta más. Uaaaaa, ¿en serio? Yo creía que ya iba por la cuarta xdxdxd. Bueno, a tomar por culo, es solo cuestión de tiempo. Aquí voy, weir y acrobacia flipante. Soy el pan caliente xdxdxd. Ooooooo, pero miren, por allí venden putas, lleve dos pagues 6, genial, me llevaré 11, soy la polla con cebolla para las compras jejejeje. Ooooooo, pero también llevaré condones, marca Poringa, si no es Poringa es una mierda, no lo olviden, huas huas huas. Tomaré este atajo, porque me sale de los cojoners xdxd. Siiii, menuda acrobacia acojonante, debería trabajar en el circo jajajaja, me recontraparto x3. Mini velocidad extrema a xd, hostias casi valgo caca. Allí está la meta, para variar he ganado, soy el puto amo. Comanse mi polvo de bebé, lo oosers del culo. Puta madre, perdí otra vez, algún día ganaré una carrera cojonuda, espero. Si claro, cuando el iluminado 7 pueda volar xdb. Próximamente parte 2, no se la pierdan. Y no olviden comentar y suscribirse.